Bueno, vamos amigos, iniciamos y todo mundo, agarra pareja. ¡Suscríbete al canal! 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 La cumbia, le doy mi corazón, un beso de recita, corregida y aumentada Que bonito, sale, sale, sale Y agoniza Vientos, mide, vientos, desperba menos de ti, chica Vuelva Todos los inactivos Rimbando con los lados, rimbando con los lados, sale Cumbia, cumbia Dice así, dice así, dice así Cumbia Ahí lo va, sí señor Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan La gente que gusta de la buena, y de la buena música, de la música de Colombia Una versión corregida y aumentada se llama La cumbia De los vagaritos Escúchala Now that's cumbia Vamos a ver la versión, la vecita corregida y aumentada Una cumbia que viene desde la Mixteca poblana Y va a cantar Bumbia 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 Para Marco Siniqui, para Giocho el licenciado, bueno Mancata, mi compadre, el licenciado Pantasma, para la familia Martínez, Rodo y Quique Martínez, la Tortuguita, mis compañeros, con la voz de terror, Julián, y mi consuelo, con Bacana de Corazón, de la Voz de Luz, Baila Terrorcita, vamos a acompañar, un de los pajaritos, Palabra del Cuñado TV, Baila Rolos y Coffee, aquí en 12 de la noche, Bénes Cruz Marta, y Cachuminas del Once, Performance, con Bumbina, Mumbina, 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 Baby Chico Clote, vamos a oanswerle, siempre contigo, ahora, Mumbina, ¡Ándale, Maquerecio! ¡Toda la bandota, sí, señor! ¡Vámonos! Mi hermosísima yaz, ya nos acompaña Guamantla Para las chicas sexys, sabrosas Para mi hermosa La sani, la sani, la sani ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo así me acuerdo Para las chicas cariños ¡Senseis! Vamos en el esquino fumando mota Y fumando gringo Hoy vamos a la manjana Todo el famoso aguacate La banda que ellos hicieron Para gustos El famoso Alex Salazar siempre contigo Todo el manjadero Toda la bandera Esta noche ¡Santa! ¡Oye! ¡Santa! ¡Guitarra, guitarra, guitarra! ¡Una na na na! ¡Oye! ¡Samoso! ¡Valas unidas peñón de los codos! ¡A cañón samurái! ¡Mándele niños vagos! ¡Vagos sin suerte! ¡Seré Gaviasito! ¡Hasta la muerte! ¡Santa! ¡Mándele mi santi! ¡Las chicas cariños 6-6! ¡Qué hermosa vi! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Y con quien se encuentre! ¡Y en la posición que se encuentre! ¡Oye! ¡Santa! ¡Llegó mi compadre Lucas! ¡Todos los chéteros de Contla! ¡Hálele mi Lucas! ¡Santa! ¡Toda la gente de Contla! ¡Votamos el dominito! ¡San Miguel Chantipa! ¡Santa! ¡Mi compadre el torneo! ¡El número Juan de Líderes Huébla! ¡Hoy no lo dejaron venir! ¡Litarra! ¡Vuelve a los pajaritos! ¡Con la versión de vecina! ¡Corregida! ¡Aumentada! ¡Llamo unos saludos! ¡Llamo unos saludos! ¡Vamos a bailar! ¡San! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Venga mi hermoso y Pombo Mol! ¡Soni Locos! ¡Ay Enrique Llega! ¡Toda la perra de la Manhattan! ¡Y Pombo Mol! ¡Siene contigo! ¡Siega el corazón! ¡Mumbo! ¡Venga Soni Locos! ¡Sí señor! ¡Isa Galicia! ¡La chica sonrisa! ¡Siega! ¡Volví en las ganas! ¡Y se va a dar forever! ¡Se ve contigo! ¡Va mi hermosa Lili! ¡Viva del sabor solidario! ¡Volví en las ganas! ¡Las niñas del futuro! ¡Siega! ¡Llegó la Chapulina! ¡Número 4! ¡Isa Galicia! ¡La chica sonrisa! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Otra la! ¡Va y Marbosa! ¡Vivimos el mundo! ¡Vito Borro forever! ¡Gloria Beto! ¡La solitaria! ¡Dos de mis ejados! ¡Los olvidados de Zacatán! ¡No me jodan! ¡Añajos de relación! ¡Dos chavacos del futuro! ¡El pueblo! ¡El chiquini! ¡El pato! ¡El pecho! ¡El sebas! ¡El negro! ¡Caminos! ¡Andrés Gachilaco! ¡Vuelto Pescalo! ¡Para Biker Caslo! ¡Papa Poco y Pantera! ¡Tení Ferrazio Chuchito! ¡Valencia! ¡El lino del vicio! ¡La boca! ¡Oye! ¡Vaña que chula guitarra! ¡Para Yuli Reyes! ¡Llevan a saludos al Miguel! ¡Échale ganas Miguel! ¡Toda tu banda te está apoyando! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sale! 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 ¡Ven! ¡En las rayas de Conchito! ¡De Tornacuista! ¡Mi Conchito Canadiense! ¡Buen camino! ¡Hasta Canadá mi Conchito! ¡Viento en mi Vagresio! ¡Hola! ¡Golizata! ¡Vamos a ganar! ¡Y a Goliza! ¡Sonito Manjata! ¡Sonito Manjata! ¡Fuera! ¡Fueña! ¡Súper especial! ¡Vamos a ganar la pareja! ¡Las luchas de Campeñacito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a la cantela! ¡Ven a motivar! ¡Dale! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Con la mano arriba! ¡Si tienes un canelo! ¡Con la mano arriba! ¡Si tienes un canelo! ¡Dale! ¡Vamos a la pareja! ¡Ven a motivar! 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 ¡Sale! 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 ¡Tómale, bonito! ¡Vamos a Citarlo Grande! ¡Corto, campeón! ¡Venga, José Moreno! ¡Venga, Jey Maestro! ¡Vamos a Cnt y, nubes, parece gritanas! ¡Siempre por Camperos! ¡Siempre por Camperos! ¡Se van a ir! ¡Corto, campeón! ¡Que bonito! ¡Corto, campeón! ¡Esta noche! ¡Ale, este árbitro! ¡Farmacito! Juntas, junta, junta, junta Como los temandos, aquí en Sierra Coca Ando bienvenido Venga, vamos a ir a la casa Haciendo que viene con las puertas Volar, con los lindos buenas En baile, su amor Sala, viene de queridos Y tengo a Santero, en manos, en lleno A la fila de hielo, en manos, en dos Viene con torneros, en dos Viene con torneros, en dos, en dos Viene con volar, en dos, en tres, en nueve Es un muy canto, con diogo Anónimo, en típer Viene con chuchito, malicia Viene, vivo, profundo Viene con torneros, en dos Viene con torneros, en dos Viene con torneros, en dos Saben, sabén, sabén Venga, vamos a ir a la casa ¡Órale! Venga, se motive la banda La gana es un toco, a la colega Hasta el niño Se me camioncito Y los inactivos De corazón ¡Satan! ¡Gunia! 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 ¡Satan! ¡Satan! ¡Vog�ale, «cumia! ¡Por el Adela morena! ¡Goepoeste!!! Con el Celeste no te los acoplace ¡Ese es la 쓰는iappy, elandidato! ¡Esta noche es el tráforo de presencia! ¡Bambule! ¡Satan! ¡Satan 400, carnalismo! ¡Y en ese sapo! ¡Y en ese sapo! Esos se convenc round Esos se intervencErra Esos se enc 되어me Casa Joel Ándale el soniquito bebé Segura Venga poquita donas Ándale la chica del barrio Unos chiqui, riqui, 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 pa Ándale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama que te apoya? ¿Y siempre te cima? ¿Legas de la cima? ¿Cómo los chambocos? ¿Cómo los chambocos? ¿Viene Juan Arroyos? ¿Viene Juan Arroyos? ¿ mainly Juan Arroyos? La chile sin la llave La chile sin la llave La chile sin la llave La bella ya es La chile sin la llave La chile sin la llave ¡Y se dio fantasía! ¡Asociación Fernández! ¡Vamos! ¡Cumbia! 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 ¡Una cumbia! ¡A la versión de Gaviarcitos! ¡Y este es el sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Lágrimas! ¡Descansa! ¡Ona versión corrigida! ¡Y aumentada! ¡Escuche Gavarito! ¡Y este es el sabor! ¡El grupo celeste! ¡Vamos a venir! ¡Cumbia! ¡Lágrimas descansa! ¡Cumbia! ¡Cuáles sonores! ¡Que thickernos!!! ¡Vuena a la ropa! No brillas, comido, brillas No olvidarte, hay que ser Y mi destino no No vayas a aprender que siento Para el vaquerote y el vaquerito No vayas Ya no quita de estar ya Que gustan al saber que ya te marcha No vayas a aprender que siento Para mi hermosa y el vaquerote y el vaquerito No vayas a aprender que ya te marcha Que gustan al saber que ya te marcha Vengan las lágrimas de escala Samoso Vasco en la moda Una pasión La deseo de yo con el sol Para que en el seminal Para la guantutrín Burris Cabezas Tepe Bacandero Procuentrón de Paul El famoso Juan Buenicero de la casa Uy, 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 no más Ven, amor Uy, uy, no más Hoy lo más Uy, uy, no más Suéltala Uy, uy, no más Escúchala Uy, uy, no más Uy, uy, no más Sí, mamá Ya vi más desgancha Vamos, hermosa y ya Es así Uy, uy, no más Uy, uy, no más Uy, uy, no más Qué cosa De tu amor De tu vida Ay, qué Será difícil para mí El tratar De qué Y olvidarte Ay, qué será Y mi destino No vayas a pintar Que siento pena ¿Qué cosa? Si no estás Es que me va En mis ojos Son solos Solo dos gotitas De esta Que van a saber Que ya te Sabes Sabes Lágrimas Desgancha Sabores Esa noche Rivo Escúchala Esa noche Esa noche Esa noche Paul Sa Sale Lones Paul Rivo Lones Paul Suéltala Mi compañero Lucas Rivo Para mis compadres Para mis compadres Con quien me nubla Al saber Con lo suena Richard Ahora Dice su fantasma ¿Qué será Será difícil Para mí Entra acá Y olvidarte Ay, qué será Y mi destino Y mi destino No vayas a pintar Que siento pena Si notas este Brillo Aquí en mis ojos Con solo dos gotitas Con solo dos gotitas De marcha Que brotan al saber Que ya te Marcha No vayas a pintar Que siento pena Si notas este Brillo Aquí en mis ojos Con solo dos gotitas De marcha Que brotan al saber Que ya te Marcha Que bonito Venga las lágrimas Descanta Ese grupo se lance Vamos a bailar Rivo 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 Come down Que bien las luces Y que lleno Sube Ahora Ya 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 Ahí Ahí lo va Hoy dice así Sonito Manhattan